DJ Fer Leal Siempre estamos escondidas No hay que nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero estás en otro cuando hay que disimular Y me paga por qué Cuando solo ves de verdad Pero te la estamos flasheando Pero estás quieto mal Deja la intimidad Dice que soy su debilidad Pero estás en otro cuando hay que disimular Y me vas a jugar Cuando solo ves de verdad Creo que la estamos flasheando Pero estás quieto mal Estoy esperando Dice que soy su debilidad Pero estás en otro cuando hay que disimular Y me paga por qué Cuando solo ves de verdad Pero te la estamos flasheando Pero estás en otro cuando hay que disimular Y me paga por qué Dj Ferreale ¡Gracias!